Bien. Yo creo que ya estamos, ya se está grabando exactamente. Bien. Bueno, pues lo dicho. Buenas tardes y comenzamos de nuevo una clase de administración de operaciones. Vamos a ver cuántos estamos por aquí. Vamos a ver. Vale, estáis 24, 25 incorporándose. Bien. Bueno, pues hoy, según la programación de clase que teníamos del otro día, que os compartí, os la envié en el foro de novedades y anuncios, lo puse. Bien. Hoy nos toca, hoy 16 de diciembre, nos toca el tema de optimización de procesos. Hoy teníais que entregar el trabajo porque justo ahora, a las tres, me parece que puse que finalizaba el plazo de entrega. Y vamos a preparar el listado de grupos para conocer ya el orden de exposición en los diferentes días que lo tenéis a continuación, cuáles son, el tiempo que disponemos en cada uno de ellos y el número de grupos que expondrán. Os envié también un correo el otro día por si alguien estaba interesado en exponer hoy y así vamos aprovechando el tiempo y no nos pilla el toro por si al final es mejor llegar al final, que nos sobre tiempo, que no nos falte. Y podáis todos exponer. Supongo que se me oye bien, ¿no? Tengo… Sí, me oís bien, supongo. Sí, se oí bien, se oí bien. Vale, vale. Estupendo. Es que a veces se desconecta el sonido. Bueno, pues entonces, ya digo, he tenido ya… he recibido varios mensajes de varios compañeros, concretamente los del grupo de SEA y Kipro Soluciones Kipro, que van a exponer hoy, una vez que yo acabe el tema de optimización de procesos y hayamos hecho la asignación para el resto de grupos. Y también recibí un correo de Sportium Apuestas que quieren exponer el día 18. Y ya los he anotado para el día 18. De los cuatro primeros grupos que van a exponer serán los primeros. Bien, bueno, ya digo. Luego continuaremos con el orden de asignación de presentaciones en los días venideros, ¿no? Al principio vamos a ir al tema que nos toca, que estamos acabando. Este tema de optimización de procesos… Digamos que vamos a ver cosas que ya habéis hecho. Realmente, cuando hicisteis la mejora del proceso, ese creo que era, vamos a ver, aquí, en registro de los procesos de trabajo, os puse un ejemplo, caso práctico de mejora de proceso productivo. Realmente, ahí lo que estábamos haciendo es un ejercicio de optimización de procesos de trabajo. Por lo cual, alguno de los contenidos que vamos a dar hoy, ya lo habéis hecho. Y, bueno, y os sonarán. Además, veis que no os he puesto ejercicio ninguno de entrega en este tema. Decir también que los dos ejercicios que quedan pendientes los tenéis para el 13 de enero, el 12.1 y 12.2, y para el 20 de enero, ya terminando el cuatrimestre, el 13.1 y 13.2, que corresponden al tema de asignación del equipo de procesos de trabajo que dimos la semana pasada. Bien, bueno, pues hecho este prólogo, vamos a comenzar con optimización de procesos de trabajo. Bien, como siempre, en estos temas que estamos tocando, desde que empezamos con esta sesión del libro de estudios del trabajo, pues hablábamos de que íbamos a estudiar los métodos y que íbamos a estudiar también la medición de trabajo, y que todo ello iba encaminado a la obtención de mayores niveles de productividad. Decir que cuando hablamos de mejoras de proceso o mejoras de método, estamos hablando de optimización de procesos de trabajo. Por eso decía que el ejercicio que hicisteis el otro día de mejora de un proceso administrativo realmente era una optimización de proceso. ¿Y cómo se realiza la optimización de procesos? Pues como vimos primero en teoría y como visteis vosotros allí en clase, en práctica, cuando me preguntaba ahí, cuando yo os expuse de qué se trataba el ejercicio y qué es lo que teníais que hacer. Nosotros, lo primero, ya nos lo daban hecho, que era un proceso, se había seleccionado y se había registrado. Nosotros ya contábamos con esa diagnosis, con ese análisis del proceso que había realizado un equipo mediante la hoja de, bueno, distintas herramientas de calidad, la herramienta Pepsu, vimos también las herramientas de los cinco qué, el qué, quién, cómo, por qué, las cinco W más la H, vimos también la hoja de análisis de procesos, el cursograma analítico, vimos también el diagrama de flujo, vimos también cómo se había representado mediante un diagrama de Pareto cuál era el problema, en dónde teníamos que priorizar, concretamente eran las demoras, se calculaba además la eficiencia del proceso, que estábamos, que nos la daban ya hecha y a continuación se representaba mediante el diagrama de causa-efecto cuáles eran las causas que provocaban esas demoras y a partir de ahí, mediante una tormenta de ideas, pues se proponían las posibles soluciones, mejoras del proceso. O sea, realmente a nosotros nos habían dado este primer punto consistente en seleccionar el proceso y registrarlo. Después nos habían dado el segundo punto también relacionado con analizar ese proceso. Aquí nos habla que se analiza críticamente el sistema actual de trabajo aplicando lo que se denomina técnica del interrogatorio, conjunto de preguntas, bueno, esa es una de las técnicas, las cinco W más H. Nosotros en nuestro ejercicio empleamos, vamos, los que habían analizado el proceso emplearon más técnicas, todavía más herramientas de calidad. Y una vez detectadas las ineficiencias, incluso el porcentaje, ya conocíamos cuál era, y los problemas de ese proceso, pues se procedía a desarrollar otro sistema de trabajo que lo mejorara. Por eso digo que realmente optimizar el proceso es lo que ya hicisteis el otro día con el proceso administrativo, que además lo teníais como una actividad de clase que era proponer mejoras y, además, ese proceso nuevo mejorado, representarlo mediante una hoja de análisis de proceso, el diagrama de flujo, y calcular a su vez y comparar la eficacia, la eficiencia del nuevo proceso comparada con la eficiencia que tenía anteriormente. Bien. ¿Cuándo mejora el proceso? Pues un proceso se dice que mejora cuando el número total de acciones realizadas disminuye. Ya lo veíamos en el ejemplo, que creo que de cuarenta y tantas disminuía al… Ya cuando entregasteis en clase os expliqué una posible solución y en la posible solución creo que eran diecisiete o diecinueve acciones. Se habían eliminado todo lo que eran las demoras y otras acciones se habían reducido de tiempo. Fundamentalmente habíamos utilizado las herramientas actuales que permitían, pues eso, toda la cuestión de informatizar el proceso, que nos lo hacía mucho más rápido, mucho más eficiente. El tiempo total también, por tanto, disminuyó. Y en este caso no era un proceso en el que se movieran personas, vamos, que se movieran. Sí se movían, pero no nos daba en el diagnóstico, en el análisis, no nos daba el dato este de espacio recorrido. Sí que sabemos que había muchos transportes. Los transportes prácticamente también disminuyeron a casi nada en la solución. O sea, en resumen, que mejorará un proceso respecto a otro anterior, al mismo anteriormente, antes de mejorado, pues cuando el número de acciones realizadas es menor, cuando el tiempo asociado al conjunto de las acciones es menor y cuando el espacio recorrido sea menor. En general, cuando el empleo de recursos físicos, financieros o humanos mejore en términos globales, al comparar ambas soluciones. Que era un poco, ya digo, lo que ocurría con la posible solución que yo os comenté en las clases prácticas para ese proceso administrativo. Vamos a tener ahora una serie de diapositivas en las que nos van a indicar para cada tipo de diagrama que hemos visto de representación de procesos de trabajo qué tipo o qué conjunto de técnicas lo mejoran. Concretamente, vamos a hablar de técnicas concretas de mejoras de procesos aplicables a cada tipo de diagrama. En el caso de los cursogramas sinótico y analítico, pues la mejora visible será cuando el número total de acciones sea menor a la combinación de las mismas, genere mayor efectividad en la obtención del objetivo del proceso, cuando el tiempo total empleado en el proceso sea menor o cuando el espacio total recorrido disminuya respecto a la situación anterior. Vuelvo a hacer la referencia, es el caso del ejercicio del proceso administrativo. Se trataba de un cursograma analítico, donde en la hoja de análisis de procesos figuraban los cuatro tipos de acciones principales, la operación, la inspección, el transporte, la demora y, bueno, como quinto, el archivo, que ocurría solo una vez y al final del proceso. Pues ya vimos precisamente cómo eliminamos las demoras y los transportes se redujeron muchísimo, porque ya no hablábamos en la solución de un proceso manual, sino un proceso totalmente informatizado, con lo cual ahí, pues bueno, pues todo eso mejoraba, los tiempos disminuían y el número de acciones disminuía y el tiempo del proceso disminuía. En los diagramas bimanuales, recordar que eran los diagramas que representaban acciones en las que el operario estaba sentado y trabajaba con las dos manos y que se representaba mediante una tabla dividida por la mitad en dos columnas, mano izquierda y mano derecha, y con una serie de iniciales con mayúsculas se iban explicando qué es lo que se hacía en cada mano. Dijimos que esto se denominaba un CERBLICS, que son las pequeñas acciones que se iban realizando con cada una de las manos. Pues bien, este diagrama bimanual puede ser mejorado cuando se reordenan los CERBLICS de modo que se hace un uso más eficiente de los mismos. Y esto ocurre cuando se no aparecen, y si aparecen, aparecen lo mínimo, los CERBLICS que se denominan ineficientes o inefectivos. En este caso son el que viene representado por la letra B mayúscula, buscar, seleccionar con S, poner en posición, planificar, espera evitable o descanso, entre otros. El diagrama de actividades simultáneas, que era precisamente el tema anterior en el que explicamos y hacíamos los ejercicios, hombre-máquina, hombre-varias-máquinas, varias máquinas-hombre o varios hombres-varias-máquinas. Recordar, era el diagrama que tenés en mente, habíamos visto la semana pasada. Pues en este caso la mejora se consigue cuando la producción obtenida en el tiempo empleado se incrementaba. Recordar que vimos algunos ejemplos, concretamente el de saco de cemento, cómo aumentaba en el proceso mejorado. En realidad, aumenta la productividad, la producción obtenida por el tiempo disminuía el tiempo total del ciclo. También producía esto un incremento de los porcentajes de saturación del operario y saturación de la máquina. Recordar que la saturación del operario era el tiempo del operario partido por el tiempo de ciclo y el tiempo de la máquina partido por el tiempo de ciclo. En realidad, lo que estamos incrementando es el tiempo en el que la máquina y el hombre trabajan en comparación con la duración del ciclo. En los diagramas de circulación, bueno, pues esto recordar que eran aquellos en los que se llevaban material o las podíamos representar a personas o material. Esto está más relacionado, incluso recordando, con el primero que hicimos, muy relacionado con distribución de plantas. Cuando hacíamos ejercicios de distribución de plantas o cuando vimos algunos ejemplos, realmente lo que tratábamos de provocar o de evitar eran que se produjeran cruces, cortes, retrocesos o que los recorridos fueran demasiado largos, de ida y vuelta, ir, venir, para luego ir a otro sitio, cuando podías haber de camino hecho otra cosa. En fin, recordar que ahí lo que mirábamos en las soluciones de los ejercicios que habíamos hecho era considerábamos que se había mejorado una distribución de plantas cuando los metros recorridos habían disminuido. Bueno, pues realmente va muy ligado este tipo de, este diagrama de circulación a la distribución de plantas porque su representación precisamente requiere, pues eso, un esquema del movimiento de las personas o de los materiales o personas y materiales en la planta. Diagrama de procesos administrativos. Pues bueno, pues este es el caso, nos dice que es un caso especial, pero realmente es muy parecido a la representación del cursograma analítico. En esencia, pues bueno, el ejemplo que vimos, se trata de simplificar el sistema, se trata de obtener un menor tiempo en la realización del sistema, o una mayor eficiencia, disminuir lo que son las acciones tipo demoras y tipo transporte, optimizar, aumentar el tiempo o el porcentaje de tiempo de las operaciones en el conjunto de toda la suma de los tiempos de las acciones, que esto es realmente como calculábamos la eficiencia del proceso. Recordar que en el ejemplo nos salió una eficiencia bajísima de un 2% en el análisis que habían hecho el equipo y nosotros cuando en la solución que yo proponía en clase me parece que estaba alrededor del sesenta y tanto, setenta por ciento. Era una posible solución en la que yo os presentaba y os decía que no era más que una de las posibles que se podían hacer y que las vuestras irían probablemente en ese sentido. Por último, hablar de reingeniería de procesos y estamos terminando. Este concepto yo supongo que quizás en alguna asignatura de vuestra carrera ya lo habréis visto. Se define como una reconsideración y rediseño radical de los procesos para conseguir mejoras sustanciales de las medidas críticas de rendimiento, tales como costes, calidad, servicio y rápida. Realmente lo que estamos hablando es llevar la optimización de procesos al conjunto de la gestión de la producción que estemos realizando en una planta, en una empresa. Ya estamos hablando de conseguir mejores rendimientos, conseguir disminuir costes, mejorar la calidad. Estamos incluyendo ya temas de calidad, de servicios. Digamos que la reingeniería de procesos es llevar la optimización de procesos al conjunto de todas las actividades que se realizan en una organización. Por eso ya se incluye calidad, servicio, rapidez… Bueno, pues hemos explicado este tema muy cortito, facilito y además tenéis la referencia de lo que hicisteis en la mejora de procesos, con lo cual yo creo que ha sido un poco recordar y sobre todo entender cuál es el objetivo de la optimización de procesos como etapa final del conjunto de procesos. Concretamente, nos vamos a lo que veíamos al final, hemos llegado al final, nos vamos al principio del conjunto de temas que comenzaban con los estudios del trabajo, que se componían con los estudios de métodos, la medición de tiempo, representación, registrarlo, análisis, diagnóstico, y proponer mejoras y, de ahí de esas mejoras, optimizar los procesos en sí. Terminamos el conjunto de temas ligados a eso, a los estudios del trabajo. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es… Yo tengo aquí una… La libreta en la que tengo anotada… Vamos a ver… Algunas de las… Bueno, tengo anotadas las fechas en las que vais a exponer y tengo anotada, como decía antes, hoy día 16, en el momento que acabemos de asignar, expondrá el equipo que va a hablarnos sobre la empresa que ha elegido, que es SEAP, y en segundo lugar, el equipo que ha elegido a Kipro Soluciones, Soluciones. El día 18 ya os comenté que me enviaron un correo y Sporting Apuestas lo tengo en… Primero, que expondrá ese día. Y a partir de aquí hago una pregunta a todos los que estáis ahí, a todos vosotros, para que si hay alguien que por alguna necesidad concreta de tiempo de estudio, de exámenes, de enfermedad, de desplazamiento, quieren exponer algún día concreto del… Y os digo cuáles días son. Sería el 18, el 22, y ya pasaríamos al año que viene, el 8 de enero, el 13 de enero, el 15 de enero, el 20 de enero y el 22 de enero. Cada día de estos sería una hora y media y serían cuatro grupos. Entonces, para ir completando yo la hoja necesito… Bueno, yo esto lo podría hacer sencillamente estableciendo un orden alfabético, diciendo pues según el orden en el que me habéis ido entregando el trabajo en la base de datos y, además, lo tengo ahí. Sí, pero entiendo que puede haber circunstancias determinadas de personas que les interese. Pues eso, lo mismo que me escribieron, yo mandé un correo y hubo personas que me contestaron. En ese sentido, pues habrá que aprovechar el tiempo hoy, pues con otras circunstancias similares. Vale. Entonces, bueno, lanzo la pregunta de nuevo y espero respuestas. Si no, ya pues asignaría yo y os lo pondría a través del foro de novedades, siguiendo el orden que a mí me parezca. Dígame. ¿Se lo llevo por aquí o le mando un correo? No, yo creo… Vamos a aprovechar el este, no hace falta. ¿Cómo te llamas? Álvaro Castillo Galán. ¿Y cuál es tu empresa? Coca-Cola. Y estoy con Marlina. ¿Y cuándo queréis hacerlo? ¿Me oyes? ¿Hola? ¿No te oigo? Profesor, ¿ahora sí me escuchas? Sí, dime cuándo queréis exponer. El martes que viene. ¿Cuándo? El martes que viene. ¿El martes que viene qué día es? ¿22? Sí, exacto, el 22. Vale, pues yo os pongo el 22, los primeros, ¿vale? Vale. Venga, pues ¿alguien más a continuación? ¿Me escuchas? Sí, sí, venga. Mire, yo la verdad que tengo que volver a ver el foro y tengo que coger un avión para se entender. Así que si lo puedo dejar para después de Navidad, en enero es mucho mejor. Pues dime el nombre de la empresa y yo te pongo, por ejemplo, la fecha de enero que tú me digas. ¿Qué fecha será en enero? El 8, 13, 15, 20 y 22. El 13 mismo, que ya estará en vano. Venga, el 13. Pues dime tu empresa. Santa Bárbara Sistemas. Santa Bárbara Sistemas. Muy bien, gracias. Venga, siguiente. Otro, sí. El día 18, este viernes. Este viernes. ¿Y usted qué empresa es? Mondat Baker. ¿Monda Baker? Sí. Vale, pues vosotros sois los segundos detrás de Sportium Apuestas, el día 18. Venga, otros más. Otros también queréis. Profesor, a nosotros nos gustaría poner el miércoles después de Navidad. Nosotros el día 18. Esperaros. Primero, hay una persona que me ha dicho, el miércoles después de Navidad, que sería el día 8 de enero. ¿Quién me habéis dicho vosotros que sois? Nosotros somos Autocares Valleniza. ¿Autocares Valleniza? Sí. Vale, de acuerdo. Pues os pongo los primeros el 8 de enero. Y luego había una voz por ahí femenina que me decía... Sí, yo el día 18. Somos Mercadona. Soy Mercadona y queréis hacerlo el día 18 y sois los terceros. Detrás de Mondat Baker y de Sportium Apuestas, que sería el primero. Venga, vamos a continuar. Esperaros, esperaros. Vamos a establecer un orden. Venga. Profesor, hola. Para exponer el miércoles que viene. El martes que viene. De mí me gustaría lo mismo, vale. El miércoles 22. Y a mí. Vamos a ver. El miércoles 22 me quedan tres... Tres... Uno, dos y tres... Tres equipos. ¿Quiénes sois los que estáis hablando? Que sois tres, me parece. Yo soy uno. Nosotros, Fricomar. Uno, Fricomar. ¿Y los otros? Talleres Sánchez Prieto. Vamos a tener un orden. Sí, sois dos y sois dos. Venga, decidme primero uno y luego otro. Venga, primero la mujer. Activos Belián. Activos Belián. Y siguiente, lo que me decíais... Talleres Sánchez Prieto. Vale, pues ya está. Ya tenemos el día 22 completo. Con Coca-Cola, Fricomar, Activos Belián y Talleres Sánchez Prieto. Necesito ir completando. El día 18 me falta uno para completar. Está Sportium, Mondavaker y Mercadona. ¿Alguien para el 18? Profesor, nosotros mismos. Vosotros mismos, dime la empresa. Somos Boutique del Pan, Juan Pablo. Boutique del Pan. Boutique del Pan. Vale, pues ya tengo el 18 también completo. Ya pasaríamos a enero. El 8, 13, 15, 20 y 22. Venga, por favor, me vais diciendo. Nosotros podemos hacerlo el 13, McDonald's. McDonald's el 13. Más gente, venga. Nosotros el 8. El 8, venga, ¿cómo sois? Mercedes Benz. Mercedes Benz, sois el 8 detrás de Autocares Valleniza. Venga, más gente. Nosotros el 8 también. El 8 también, ¿y sois? Repsol. Repsol, pues Repsol. Ya el 8 de enero me queda solo un grupo. Y el 13 de enero dos grupos. 13 de enero IKEA. IKEA, 13 de enero. Venga, vamos a seguir. Gente que quede todavía por decirlo. ¿Ya estáis todos? ¿Estáis todos los que habéis? ¿Perdón? A nosotros nos da igual, pero si hay un hueco el 13, por el 13. Tenéis el 13 y el 8. Dime cómo os llamáis. Reciclaje Olmedo. Reciclaje Olmedo, el 13. Exacto. Profesor, nosotros el 13 también. El 13 ya no queda. Queda el 8 de enero. El cuarto para el 8 de enero o pasar al 15 de enero. Pues el 8 mismo. El 8, venga, pues dime. El corte inglés. Corte inglés, el 8. Ya tengo completos el 8 de enero y el 13 de enero. Y queda sitio para... Bueno, están por completar 15 de enero, 20 de enero y 22. ¿Me vais diciendo los que quedéis? ¿Queda alguno que no lo haya dicho? ¿Ya me lo habéis comentado todos? ¿Queda alguien? Nosotros por Celanosa, pero nos da igual el día, vaya. Os pongo lo que queráis. El 15 de enero, 20 o 22. No sé ahora mismo el 15 cuál será. Espérate, vamos a... El 15 mismo está bien. El 15 de enero es viernes. El 20 de enero, miércoles. ¿Os pongo el 15? Sí, el 15. El 15. Venga, pues sois los primeros, por Celanosa. ¿Alguno más? ¿De los que no hayáis comentado todavía? Sí. Nos puede poner a nosotros también el 15. Cerveza Victoria. Cerveza Victoria. Sois los segundos detrás de Porcelanosa. Cerveza Victoria. Venga, todavía me quedan dos más el 15. Y el 20 y el 22 están por completar. ¿Estáis por ahí alguien más? ¿Queda alguien pendiente? Maricarmen, tú ya te anoté, ¿no? El 18, ¿no? Maricarmen Luque. ¿Me oyes? Sí, sí, ya me he apuntado. Eso es, que veo que estoy leyendo la nota que me mandaste. Te apunté, vale, de acuerdo. ¿Hay alguien que lo haya escrito y no lo haya anotado? Yo creo que me parece que estáis todos según me habéis dicho. Y no hay nadie más. Bueno, pues entonces, los grupos que quedan por poner, pues ya los iré yo poniendo en los días que quedan. En principio voy a leer un poco cómo ha quedado la cosa, por si he anotado yo erróneamente algo que no corresponda. Por favor, prestar atención. Bueno, hoy día 16, que van a exponer luego el equipo de SEAT y Kipro Solutions. El día 18, primero Sporting Apuestas, segundo Monda Baker, tercero Mercadona y cuarto Boutique del Pan. El día 22, Coca-Cola, Fricomar, activos Beliams, creo que he anotado, y talleres Sánchez Prieto. Luego ya pasamos al 8 de enero. Autocares Valleniza, Mercedes-Benz, Repsol y Corte Inglés. El 13 de enero, Santa Bárbara, McDonald's, Ikea y Reciclaje Olmedo. Y el 15 de enero tengo anotado, Porcelanosa y Cerveza Victoria. ¿Hay algún error? ¿Me he equivocado en algo? ¿Alguien quiere comentar sobre lo que he dicho? ¿Estáis conformes? Vale, de acuerdo. Pues entonces, los que quedan pendientes ya los iré yo anotando según el criterio, por orden de, por ejemplo, de entrega o algo que sea justificativo, no nada caprichoso. Y ya con todos puestos lo pondré en el foro de novedades para que todo el mundo sepa qué día y en qué posición tiene su presentación. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora hemos hablado de optimización, hemos hecho el reparto, la asignación del orden de presentación para los que lo habéis pedido, lo habéis indicado. Y vamos a pasar a presentar, a que los compañeros nos presenten. Concretamente, los primeros serán sea Juan José Ramírez Márquez, José Manuel Ollonarte, Jesús Rueda y Javier Tomillero. En este caso, ya me lo comentasteis, que si podían ser algunos, en principio tres, luego cuatro, os dije que sí, dadas las circunstancias que me comentabais. Y claro, en función del número de personas que sois, pues así se espera que sea vuestra presentación, ¿no? Quiero decir que sea algo más densa, ¿no? En correspondencia al número de personas que estáis. ¿Estáis por aquí, Juan? ¿Juan José estáis? Sí, 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 estamos, estamos. Vale, pues después está aquí prosoluciones, que son Luis Ahumada y Luis Simó. ¿Estáis los dos? Luis Ahumada. Luis Simó. ¿Estáis? ¿Alguno, alguno los ha visto por ahí en el listado? Porque me dijeron ellos que querían presentarlo hoy. No, 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 ninguno. ¿Ninguno de los dos está? Aquí hay un Luis Moreno. ¿Eh? Aquí hay un, ah no, no, acaba de eso. No, es Luis Moreno. No, 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 es el mismo. Es Luis. Es Luis Ahumada y Luis Simó. Los que me lo comentaron. Voy a ver si están aquí Luis Ahumada y Luis Simó. Y me mandaron un correo. Bueno, a lo mejor se incorporan entre tanto, ¿no? Bueno, pues, nada, lo dicho. Bueno, pues los compañeros Juan José, José Manuel, Jesús y Javier, tenéis la plataforma para vosotros y el procedimiento será el siguiente. Y ya prestará atención todos los demás. Yo tengo aquí un reloj, vamos, un reloj, el teléfono que tenemos todos, el smartphone. Lo tengo puesto para 15 minutos. En el momento que empecéis a hablar lo pongo a iniciar y disponéis de esos 15 minutos para la presentación. Y, a continuación, si algún compañero quiere hacer alguna pregunta, la puede hacer. Y, si no, yo os haré alguna pregunta, una o dos preguntas, depende, relacionadas con lo que haya visto en vuestra presentación. Si quiero remarcar alguna cosita. Vale. ¿De acuerdo? Pero, profesor, una cosa, un día antes. Sí. Yo, Juan José, Jesús y Javier, vamos a hablar con la misma cuenta porque estamos, porque somos compañeros de piso y estamos con el mismo ordenador para José Manuel, no, José Manuel habla con nosotros, ¿vale? Vale, vale, no hay problema. Creo recordar también que alguien me preguntó por correo que si era necesario que pusierais la cámara. Para, realmente, no es necesario, ¿eh? Para mí no es necesario. Lo que vais a compartir es vuestro escritorio, es vuestra presentación. Y sobre la presentación, pues, vais comentando, vais explicando cada uno. Os repartís como lo hayáis establecido vosotros, pues, de lo que vais a hablar y nos vais explicando. ¿De acuerdo? Nosotros, más o menos, hemos calculado los minutos y creo que podemos tardar 17, 18. Es como somos cuatro. Claro, no pasa nada. No pasa nada porque, precisamente, ya os comentaba yo, con la excepción que hicimos en su momento, yo creo que está bastante justificada, ¿no? Es un trabajo en el que lo han realizado cuatro personas, cuatro compañeros y, lógicamente, pues, se espera que tiene mayores contenidos y, por tanto, la duración de la exposición será algo más larga, ¿no? En ese sentido, no hay problema. ¿De acuerdo? Perfecto. Voy a empezar a compartir. Cuando queráis. Un momento. ¿Se ve? Pues, yo ahora mismo, espérate, vamos a ver. Sí, yo sí lo veo, compañero. Pero, o sea, se ve completo, ¿no? Vale, vale, perfecto. Yo creo que sí. Vale, pues, vamos a dar comienzo. Nosotros somos el grupo, como ya ha dicho el profesor, que va a exponer la compañía SEAT. Somos el grupo formado por Javier Tominero Guerrero, Jesús Rueda Sánchez, José Manuel Ollonante Romero y yo, José Ramiro Márquez. Para comenzar, vamos a hacer una breve introducción, centrándonos en la parte administrativa, más que en la histórica. SEAT significa Sociedad Española de Automóviles de Turismo. Es la única compañía que diseña, desarrolla, fabrica y comercializa automóviles en España. Y está integrada en el grupo Volkswagen, que lo forma otra marca automovilística importante, como puede ser Audi o Skoda. En los últimos tiempos, SEAT está implementando nuevas soluciones de movilidad urbana, como pueden ser los patinetes eléctricos y las escuces. Cuenta con tres centros de producción en España, que están en Barcelona, Real de Llobregat y Martorel, donde fabrican el Ibiza, el Arona y el León. Además, tiene otras fábricas en República Checa, Alemania y Portugal. Y cabe recalcar la de Eslovaquia, que fabrica el primer vehículo 100% eléctrico, que es el mineléctrico. Es importante indicar que se ha invertido a 5.000 millones de euros hasta 2025 en proyectos de IMAGD, con la principal intención de electrificar la marca, tanto en equipamiento como en instalaciones. Tiene el propósito de convertir a fábrica Martorel, que es la que he nombrado antes, en una planta con huella de carbono cero. Además, esta fábrica es la que nos vamos a centrar a la hora de hacer el trabajo, tanto en distribución de plantas y demás. Bueno, de cara al análisis del diseño del sistema productivo, primeramente, cuando nos ponemos a pensar en la posible distribución y diseño del sistema de esa empresa, pues sabemos que las fabricaciones van a ser grandes lotes de productos fabricados en forma continua y además presentan muy pocas variaciones, por lo que ya deducíamos que el diseño implantado iba a ser diseño por producto, en una fabricación lineal o en cadena. Por tanto, la distribución de puestos de trabajo, maquinarias y herramientas necesarias, así como los lugares de almacenaje, pues estarán dispuestos en un orden secuencial en el que las piezas de montaje parcial van fluyendo de puesto en puesto por la fábrica. Debido también a este tipo de producción, la empresa requiere una alta capitalización, ya que en concreto la fábrica de Martorell, que nos vamos a centrar, tiene unos 2.400 robots especializados y pues maquinaria cara. Aquí podemos ver la distribución en planta de esta fábrica de Martorell, en la cual hemos especificado el recorrido que seguiría en el montaje con la flecha roja y dicho montaje seguiría en un orden global de derecha a izquierda. Así, en los talleres 1 y 2 se comienza la fabricación de prensa y chapitería de carrocería. Talleres 3 y 4 corresponden a la zona de pinturas, dedicado al tratamiento de superficie, sellado de punta y de cara a seguir posteriormente con el taller 5, dedicado ya a zona de estética, limpiado de superficie y tratamiento y colores finales. Es importante también pasar las revisiones correspondientes de estos procesos para acabar finalmente con los talleres del 8 al 11, donde se acaban las líneas de montaje, el cockpit, las puertas, el sistema eléctrico informático, asientos, ruedas, etc. Finalmente, por la parte superior izquierda de la planta, saldrían los coches acabados, pero aún hay que incluir una zona de pruebas y revisiones, tanto del montaje como de rodaje en pista, en seco y en mojado, y todas las revisiones de seguridad oportuna. Vale, pues para el diseño y la asignación de los puestos de trabajo, hemos escogido como ejemplo una oferta de trabajo de la empresa de SEAT para cubrir tres puestos libres como chapista de automoción en uno de los talleres de la fábrica. Por su parte, el Departamento de Recursos Humanos del Grupo Volkswagen se encarga de la gestión del personal de las diferentes marcas del grupo. En nuestro caso, de la marca SEAT. Y bueno, entre las tareas que deberá realizar el candidato que opte al puesto libre del taller, entre las más importantes se encuentran tener conocimiento en chapistería, saber realizar una valoración de los daños de la pintura, así como ser capaz de reparar las averías de los vehículos aciontados. Y por otra parte, los requisitos mínimos para este puesto serán tener una formación profesional de grado medio y un mínimo de tres años de experiencia. Además, también se valorará la experiencia en concesionarios oficiales y talleres de la marca. Y bueno, tras filtrar las decenas de candidaturas presentadas para el puesto, han quedado cuatro candidatos para cubrir los tres puestos. Un primer puesto que sería de pintura, un segundo puesto del conformado de la chapa y un tercero sobre reparaciones mecánicas de carácter general. En la tabla superior tenemos los coeficientes de adecuación de cada candidato para los diferentes puestos. Y para la asignación final de los puestos hemos hecho uso del programa PONQM, que nos ha dado el mejor resultado. De manera que el primer candidato tiene el puesto de pintura, el tercer candidato el puesto de reparaciones y el puesto de chapa para el cuarto candidato. Ahora, para hablar de los establecimientos de turno, como bien han dicho mis compañeros, nos vamos a centrar en la fábrica de MacToretto. Después de haber estado buscando gente que trabajara en dicha fábrica, por internet hemos podido encontrar empleados que hablaban de sus horarios laborales. Por ejemplo, los puestos de trabajo de investigación, diseño, gestión económica y más de, tienen un turno único al día que basa desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Mientras que los que trabajan en la fábrica, en la zona de montaje y fabricación, tienen turnos de 8 horas. Hay 3 turnos de 8 horas. Esto da lugar a que la fábrica esté trabajando las 24 horas del día y por eso tiene una alta gran producción automovilística, consiguiendo sacar un chasis cada 40 segundos. Además, en la fábrica se trabajan más puestos de trabajo, aparte del montaje de chasis y etcétera, como la pintura, la cual va a comentar ahora mi compañero. Vale. En cuanto a los fenómenos de congestión, las calas de espera y el equilibraje de procesos, pues para su estudio hemos elegido un proceso concreto de la fabricación de un coche, el proceso de la pintura de la carrocería. Y bueno, tras un largo proceso de la creación y selección del color... Jesús, el marco se sube contigo en Granada. Hoy estoy en Málaga. Estoy con la barra que se trajo por... Se está quitando el micrófono de otro lado. Vale, continúo. Bueno, decía que tras un largo proceso de la creación y selección del color, ya se puede proceder al pintado de la carrocería en el taller. Este proceso se divide en cuatro zonas. En primer lugar, la zona de baño, donde se protege la carrocería de la corrosión, la filtración del agua y el ruido. Esto dura unas tres horas. Después pasa a la zona de secado y fijación, dividida en seis fases, cada una de 45 minutos. Después entramos en el taller de pintura, donde unos robots especializados se encargan de aplicar las diferentes capas de pintura. En un proceso que dura unos 140 minutos. Y finalmente, el resultado ha escaneado por una escana de máxima precisión para detectar los posibles fallos. A continuación, les vamos a mostrar un vídeo en el que se muestra parte de este proceso de pintura. A continuación, les vamos a mostrar un vídeo en el que se muestra parte de pintura. Gracias. Bien, pues como hemos visto, este es un proceso muy especializado y automatizado en el que prima la eficiencia y en el que las diferentes tareas se suceden de forma lineal, siendo el tipo de cola unifase unicanal con una disciplina FIFO. Los tiempos entre una tarea y otra son prácticamente despreciables, aunque esto no evita que se formen colas de espera y congestión, ya que, por ejemplo, hay robots que en ciertos momentos del proceso se encuentran parados esperando a que los anteriores de la línea terminen su trabajo. O también se crea congestión en la entrada y salida de los hornos esperando a que las chavas pintadas salgan para que entren las siguientes. Y, bueno, ante la falta de datos numéricos y técnicos, no hemos podido realizar los cálculos, pero por la gran infraestructura de esta empresa y de la fábrica, suponemos que estos tiempos de espera son mínimos. Y el equilibrado de la línea, al ser una serie de tareas lineales, solamente se podía equilibrar y reducir modificando el número de robots o de hornos. Para aumentar así la producción, las sanciones que requieren mayores tiempos de trabajo, para que el conjunto de la producción diaria de la fábrica sea simultáneo, eficaz y de máxima producción. Vale, ahora vamos a hablar de la calidad en los procesos del trabajo. La calidad en SEA es uno de los aspectos que más se tienen en cuenta por parte del centro técnico. Tanto es esto que el SEA León ha sido galardonado en múltiples ocasiones como coche compacto con mayor confiabilidad y calidad. Una de las claves de estos galardones es el empeño que deposita la empresa en la mejora de sus líneas de montaje y su gente, de la que ha salido el único coche premium producido en España, el Audi Q3 en su variante RS. Tanto está mejorando esta marca que otras marcas del grupo global, como mencioné antes, el Audi, Audi y Skoda, están confiando en estas líneas de montaje ya que desarrollan coches de alta gama en ellas. A pesar de todos estos galardones, como cualquier coche, también se obtienen defectos. Tras un exhaustivo estudio de los errores más frecuentes en los coches de la marca, hemos realizado el siguiente diagrama de pareto. Como se puede observar, los problemas del motor son los problemas que más coches acarrean. Dentro de estos problemas de motor podemos encontrar errores como pueden ser fallos en los inyectores y fallos en el arranque en caliente. Para la solución de estos errores hemos optado por una búsqueda de otro distribuidor de inyectores que ocasione menos problemas y para el arranque en caliente reunir a un grupo de ingenieros para la búsqueda de solución de dicho problema. Por lo demás, se hace una de las mejores marcas en el aspecto de la calidad y de la confiabilidad a precio muy moderado, tiene poco más que añadir. Ahora voy a comentar el DAFO que hemos realizado. Aunque sea un tema que no hemos dado en esta asignatura, nos ha parecido muy interesante realizar un DAFO a esta empresa. Tras un análisis de la empresa SEAR, hemos podido encontrar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de dicha empresa. Para no tener que mencionar cada punto de cada cosa, me voy a centrar en lo que hemos considerado lo más interesante. En la tabla de las debilidades podemos destacar que ahora mismo el coche eléctrico no está en la mente del consumidor. Esto puede ser debido a, como podemos ver también en las amenazas, que los pocos puntos de recarga que podemos encontrar en España. También otra de las debilidades son las dificultades en China y en Rusia para su importación, debido a que estas dos potencias mundiales tienen sus propias marcas registradas. En la tabla de amenaza, aparte de la anteriormente mencionada, de los escasos puntos de recarga, también podemos destacar la gran competencia en el sector automovilístico, debido a que hay muchas más marcas con mucha experiencia que pueden quitarle más ventas a SEAR. En la fortaleza de las empresas podemos elogiar la amplia gama de modelos que tiene y la gran reputación que tiene en España de marca y producto de calidad. Y, por último, las oportunidades que hemos podido destacar que tiene la marca SEAR es la política medioambiental y urbanística, debido a, como comentó anteriormente mi compañero, SEAR se está dedicando a la creación de patines y scooter eléctrico. Y, por último, cabe también destacar el respaldo del Estado y la campaña de apoyo y ayudas que pueden llegar a recibir. Bueno, de cara a realizar también un análisis económico y productivo de esta empresa, nos parecía muy interesante, sobre todo en los ingresos por explotación, ya que sabíamos que eran de más de 10.000 millones anuales, en este caso 2018, y aprovechando la herramienta que contábamos en este curso que habíamos estudiado en dicho tema de SAVI, de base de datos de empresa, pues nos ha permitido extraer los datos de explotación, así como otros datos de costes parciales, como pueden ser los costes de personal, los costes de materiales o dotaciones para amortización. Y de esta manera, tal y como hicimos ya en otro ejercicio de clase, pues calculamos productividades parciales y productividad total de estos sectores. Tales resultados han sido 11,98 de parcial de mano de obra, 1,37 de materiales y amortización y 1,23 de total. A pesar de que en un principio pensamos que la productividad total de 1,23 quizá era un poco baja, teniendo en cuenta el enorme coste tanto personal como material de esta empresa debido a su tamaño y a su gran producción, la verdad que la productividad no acaba siendo nada baja, ya que los ingresos sí que son muy, muy altos. De hecho, ante esta sorpresa, quisimos comparar con otras empresas del sector, como en este caso usamos Ford, y comparando la década de 2008 a 2018, año a año, CEAS superaba con creces los ingresos de explotación de Ford. Bueno, para terminar, vamos a realizar una conclusión del análisis económico de la empresa CEAS, donde tras estudiar los distintos parámetros estadísticos económicos de CEAS, hemos visto que a pesar de… nosotros creíamos que CEAS no era de la marca más puntera, por así decirlo, en la empresa de automoción, sino que serían otras marcas como pueden ser Peugeot, Renault o Mercedes. Pero, como podemos observar la tabla, ese es el número de ventas del año 2018, y podemos observar que se encuentra en el top 10. Entonces, tras este estudio, hemos podido observar el gran potencial que existe en nuestro país, en el mundo de la automoción, que como algunos de nuestros grupos, nos gustaría trabajar en él. Y nos ha resultado una grata sorpresa, ya que hemos visto que no nos hace falta emigrar a otros países para trabajar en una empresa fuerte de este sector. Bueno, y tras esto, concluimos la presentación y espero que os haya gustado este tema. ¿Y alguna pregunta más? Muy bien, muchas gracias. Pues, bueno, recojo la pregunta y se la lanzo al resto de compañeros. ¿Hay alguien, alguna persona, que queráis comentar algo sobre lo dicho por los compañeros? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Algo que le haya parecido curioso? Bueno, yo voy a preguntar alguna cosita, entonces. Entre tanto, si hay alguien que se lo quiere pensar, pues, de eso se trata, ¿no? No se trata tan, en fin, se trata de hacerlo lo más ameno. Bueno, yo me ha parecido, la verdad, muy completo. De cierto modo, estoy un poco sorprendido, ¿no? Porque a veces, en fin, hay en otros casos, digo por experiencia anterior, otros alumnos piden de hacer un trabajo y sumarse más personas de las indicadas y el resultado no es tan amplio ni tan adaptado a lo que hemos ido dando en la clase, en esta clase de administración. Yo, en ese sentido, os felicito. He ido anotando, habéis tomado, habéis tomado, sobre el ejemplo de SEAC, que no es nada fácil trabajar con una gran empresa. Muchas veces no se tienen datos y los datos que se tienen son datos no de detalle para determinadas cosas, pero, no obstante, habéis tenido imaginación y, bueno, habéis aplicado la distribución de plantas, diseño y asignación de puestos de trabajo, establecimiento de turnos, equilibraje de procesos. Además, bien, yo creo que con imaginación lo habéis aplicado a la empresa. El tema de calidad de procesos me ha parecido muy interesante. Incluso incluir algo nuevo, como es DAFO, que todos conocéis, de la asignatura en primer curso. Yo, por lo menos, la daba en su momento en gestión de empresas. Y, además, el análisis económico y productivo con Sabi. A mí realmente me ha parecido interesante, muy interesante lo que habéis hecho y cómo habéis resuelto este reto, porque realmente elegir una gran empresa de estas, ya digo, a veces se convierte en reto, en reto de difícil solución. Yo quería preguntarlo sencillamente un poco para que, sé que me lo dijisteis en clase o yo os lo comenté, pero para que el resto de personas que no estaban ese día en clase o estaban en otro grupo, ¿dónde habéis sacado la información de que el SEAL León ese ha sido un vehículo galardonado, creo que ponía el mejor en una de vuestras diapositivas con mayor confiabilidad? Donde encontramos esa información, es más, usted nos ayudó a encontrar dicha página, era en jdpower, que aparecía como fue, es más, fue galardonado dos veces, en 2015 y en 2019. Sí, perdona, quería hacerlo extensivo al resto de compañeros, porque como estamos dando las prácticas así por grupos, por eso te lo decía. Esto que ha comentado el compañero es una consultora, jdpower, americana, pero que ya está extendiendo sus trabajos de consultoría relacionados con calidad, con confiabilidad, con vehículos, sobre todo vehículos de las diferentes gamas, y ellos hacen una serie de entrevistas a dueños de los coches y a base de preguntar qué tipo de averías han tenido en un periodo determinado, ellos hacen unos rankings anuales. Y a esto es a lo que se refería el compañero cuando lo dicen. Es una página que viene en inglés, pero que tiene bastante información de interés para aquel que tenga curiosidad en este tipo de cosas. Y de hecho, bueno, pues es lo que ha comentado el compañero, que antes solo sacaban ranking de vehículos que se vendían en Estados Unidos, bueno, en México creo que también os mandé unos enlaces y me parece que, bueno, que ya se están empezando a hacer trabajo desde hace unos años en Alemania, sacar estos rankings. Eso es interesante, sobre todo para el usuario y es interesante también para las marcas. Yo me ha quedado una cosa también, Jack, a ver, Frank Morales ha respondido. Bueno, vamos a ver lo que ha respondido Frank Morales. Vale, de acuerdo, no te preocupes, Frank. No, ya yo voy a terminar de hacer un comentario. Gracias. Me ha llamado la atención lo del scooter, que en el DAFO lo habéis puesto como una oportunidad. Y yo, claro, desde mi desconocimiento, ¿vosotros creéis que una gran compañía tipo sea o hay mercado suficiente en España para, bueno, no solo en España, sino en España y en el extranjero para lanzar una línea de producción de este tipo de vehículos, de movilidad? Sí. Nosotros nos pasó a lo mismo y empezamos a ver un poco la página SEA. Porque en la página SEA lo primero que nos apareció fue el patinete. Y claro, nosotros no habíamos visto un patinete SEA en nuestra vida. Nosotros habíamos visto los típicos Xiaomi y Xiaomi, Zecotec y tal. Sí, sí. Y empezamos a buscar el número de ventas y tal. En España sí es verdad que no se ha llegado a explotar de todos los patinetes eléctricos SEA, pero en otros países como Alemania creo que era, sí se había llegado a ver un número de ventas muy superior. Es curioso, es curioso porque vosotros sabéis que últimamente ha habido una modificación del reglamento de circulación y concretamente los vehículos de movilidad personal, este tipo de vehículos eléctricos tipo patinete. Ojo, no bicicletas eléctricas, que la bicicleta eléctrica es otro tipo de vehículo. Además, en una clase distinta la tiene la Unión Europea. Me refiero a los patinetes y bueno, había una laguna legal y estaba habiendo problemas entre interacciones negativas, pasajes, o sea, peatones en las aceras con patinetes y ahora se le ha igualado prácticamente a lo que es un vehículo en lo que es la ciudad y ha quedado bastante más regulado, que falta CIA. ¿Alguno tiene experiencia en el uso de patinetes? Sí, hemos usado patinetes de alquiler, sí es verdad que hemos usado y al menos yo me acuerdo cuando implementaron la norma que usted ha dicho para 2021, la leí y todavía deja a cabo suelto con el tema del casco y tal, se lo deja a las provincias, pero sí es verdad que al menos había cosas que todavía no estaban del todo claras con los patinetes eléctricos, pero con esto ha quedado un poco más claro. Sí, yo como, efectivamente, como cuestión positiva, yo creo que el que tenga, el que tenga que, o sea, que cada patinete tiene su ficha técnica, ¿no? O su permiso, o su, que tiene que tener permiso de circulación, no permiso de circulación como examen, no me estoy expresando bien, pero creo que cuando leí la norma... Sí, sí, lo leí, un permiso como de patinetes, que es extraño, sí, pero se lo tenía que sacar al ayuntamiento, al cual era... Eso es, eso es, es que lo leí en su momento porque tuvimos un problema aquí en Sierra Nevada que una organización quería subir por la antigua carretera de Sierra Nevada hacia el Parque Natural, Parque Nacional, y pensamos que eso podría tener una cierta incidencia, ¿no?, con el resto de personas que subían por la carretera, haciendo una carretera que está cortada al tráfico, ¿no? Y era un tema muy novedoso y planteamos una consulta precisamente a tráfico y tráfico no nos lo ha supo responder hasta que salió la norma, y la norma ya esta última que decía, este reglamento que precisamente decía que en vías interurbanas está prohibido circular con vehículos de este tipo, vehículos de movilidad personal, en vías interurbanas, que era el tramo que nos afectaba a nosotros, ¿no? Bueno, esto lo digo un poco por curiosidad y por ser una cosa muy reciente, y además me ha llamado mucho la atención lo que habéis comentado. Bien, pues, por mí nada más, no quiero alargarlo. Si hay algún compañero o compañera que quiera, algo le haya llamado la atención de la exposición vuestra, pues puede hacerlo. ¿Y hay alguien interesado en hacer algún comentario? Bien, bueno, pues entonces, gracias a vosotros, y vamos a ver si están los compañeros, si está Luis Ahumada o Luís Simó, ¿estáis? Sí, estamos aquí, pero es que hemos tenido un problema con el ordenador y no hemos podido enganchar a la clase hasta, vaya, hace 10 minutos, no nos apareció en el Teams, pero ya lo hemos solucionado. ¿Estáis dentro entonces? ¿Podéis exponer vuestra presentación? Eh, sí. Vale, venga, pues, pues nada, cuando queráis. Perfecto, gracias. Nada. Bueno, pues nuestro trabajo se me escucha, ¿sí, no? Sí, sí, te oigo, te oigo. Yo ya voy a quitar mi, para que no haya problemas con mi micrófono. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Pues nuestro trabajo consiste sobre una empresa malagueña que se llama Kipro y pertenece al Grupo P Plus. Así que, bueno, damos comienzo. Bueno, vamos a hablar sobre la empresa Kipro, que está situada en el Parque Tecnológico de Andalucía, el PTA. Es una empresa que nace en el año 2016 como parte del Grupo P Plus, que lleva, pues, servicios administrativos y financieros de la marca BBVA, siendo una de sus empresas más importantes de backup. Durante estos años se ha consolidado como una empresa experta en el sector, formando un equipo de 831 empleados y se encuentra en constante crecimiento y mejora. Pues hemos, utilizando la base de datos Xavi, que, bueno, que aprendimos en la clase de prácticas, hemos encontrado los diferentes aspectos de la empresa para calcular su productividad. Tenemos la productividad parcial de la mano de obra, también hemos calculado la productividad total y, bueno, como podemos observar en los resultados que nos salían en la tabla del Xavi, tenemos que la productividad de esta empresa emplea la mayor parte de su capital en sus empleados, en los salarios y, bueno, ya que las personas son los encargados de realizar las operaciones necesarias con los programas y dispositivos. Y no les supone un gran costo en el cómputo general la materia prima. Y, bueno, una solución que tenemos, que podemos aplicar para reducir los gastos de esta empresa sería automatizar determinadas tareas mediante programas informáticos para reducir los fallos cometidos por el humano y ahorrar económicamente mucho dinero. Luego, analizando los diagramas del proceso de trabajo, esta empresa nos ha facilitado determinada documentación y para tratar esto nos han aportado lo que sería el proceso que sigue la empresa a la hora de tramitar un formulario en el departamento de moratoria. Como podemos ver en el gráfico que se muestra en pantalla, aquí lo tenemos mejor separado, lo primero que hace la empresa es, a partir de cuando se le da de alta un formulario, empieza a sacar toda la información que le es necesaria, desde titulares del contrato, cuál es el tipo de deuda, la fecha, el nombre de titular, etc. Luego, cuando toda esta información es la que necesitan, si no se vuelve a pedir otra vez el alta del formulario, si esta información es la correcta, pues entonces ahora mismo la documentación se da de alta y se la envían a los departamentos correspondientes para decidir qué operación se va a realizar. Una vez repartido hacia los departamentos correspondientes, se analiza cuál ha sido el problema que ha tenido este formulario y a continuación se le aplica la sanción correspondiente, ya sea una sanción de tipo, puede ser como un strike, o bien puede ser una sanción tipo que tienen que pagar dinero. Y luego, esta empresa también nos ha aportado, esto sería un PDF, que diga un PDF, un Excel de cómo operan ellos a la hora de decidir el número de trabajadores que necesitan en un día para realizar las operaciones. Hemos cogido esta parte porque se parece muchísimo al tema de las que dimos en clase de colas de espera. No llega a ser el mismo porque no tiene que estar constantemente viendo el tiempo que entra la gente, el tiempo que tarda un empleado en llegar, en atender o el cliente que tarda en la compra, sino que aquí lo que hace es las operaciones que le entran por las operaciones que salen y el tiempo que tarda cada empleado. Aquí nos dice que utilizan un criterio que se llama FIFO, First In, First Out, que lo que hacen es que las operaciones más antiguas se realizan antes. Y para definir el número de empleados que necesita esta empresa, aplican esta fórmula que son el número de operaciones, el tiempo que tarda cada empleado en realizar una operación, y eso se parte en el tiempo de horas que trabaja un empleado al día. De esta manera obtienen el número de empleados que necesitan para ese día para que no se les quede el trabajo atrás. Y aparte de eso es una buena forma, pensamos que así la empresa puede comprobar que sus empleados estén trabajando correctamente, que estén cumpliendo sus objetivos, y así se puede determinar si están siendo productivos o no. Y bueno, para este trabajo nos han aportado la información tanto el CEO de la empresa Kipro, Luis Ahmada Muntane, como Rocío Martín, que fue quien nos ha aportado información sobre todo de cómo comenzó la empresa y demás. Y el resto ha sido a base de Xavi. Bien, muchas gracias. Bueno, ¿hay algún compañero que quiera comentar algo? Bien, no hay nadie. Voy a quitar un poco el… Ha sobrado tiempo más que suficiente. Voy a cancelar esto para que no me suene. Gracias por vuestra presentación. Yo, en principio, tengo una duda por desconocimiento. Realmente, o me gustaría que explicaréis mejor un concepto que habéis dicho para que los compañeros lo conozcan. Habéis hablado que es una empresa tipo Backup. Entonces, me gustaría que le explicárais un poco a los compañeros ese tipo de empresas, ¿qué son y a qué se dedican? Pues, en concreto, esta empresa Backup lo que se dedica es hacerle a lo que es el BBVA, porque esta empresa surge de una subempresa del BBVA, que las Backup son empresas que ayudan a otras empresas a realizar operaciones, lo que serían operaciones más grandes, más importantes. Porque lo que es el BBVA, acciones repetitivas como traspaso de cuentas entre particulares no tienen ningún problema, son fáciles. Sin embargo, esta empresa lo que hace son, cuando son traspasos ya entre, deja de ser particulares y empiezan a ser traspasos entre empresas grandes, estamos hablando de sumas de dinero muy altas, necesitan una serie de comprobaciones que el BBVA de por sí con sus empleados no es capaz de realizar. Entonces, las Backup lo que hacen son que Back de detrás, están desde atrás ayudando al BBVA a realizar este tipo de operaciones. Y vaya, trabajan ahora mismo para el BBVA, pero como todo puede comprarla a otro tipo de empresa para que le ayude a realizar su trabajo. Bien, bien, muy interesante. Sí, realmente, o sea, lo que estamos hablando son de empresas consultoras, que realmente aquí lo que se trata es prácticamente de una consultora monopolizada o en dedicación exclusiva casi para el BBVA, y lo que realiza son labores de asesoría y, sobre todo, he entendido de consultoría para este tipo de grandes procesos, ¿no?, que se requieren de investigación o de búsqueda de información en los traspasos o en las operaciones con grandes cuentas, ¿no?, me ha parecido entender. Sí, correcto. Luego, me ha parecido también interesante porque habéis tocado, o sea, no habéis ceñido únicamente a lo que se hace en el curso, sino que veis y habéis visto y habéis sabido ver similitudes con cuestiones que hemos tratado, ¿no?, con temas como hemos tratado. Habéis hablado de líneas de espera, de concretamente la disciplina tipo FIFO, nos habéis representado un diagrama de flujo en un proceso determinado, habéis también hablado de cálculo de productividad. En este tema de cálculo de productividad, que lo habéis utilizado también, lo ha utilizado el grupo antes, es interesante no solo hablar de la productividad de la empresa, sino si conocéis alguna otra o varias, siempre es mejor compararse con varias, con algunas otras, pero dedicadas al mismo sector, o sea, que estamos hablando de empresas backup, esto es bueno, es bueno por establecer esa comparativa, ¿no?, porque a veces las cifras individuales no nos dan mucho detalle, a no ser que las comparemos con otras, ¿no? Esto es un poco como consejo. Y luego me ha parecido también interesante lo que hace la empresa para calcular el número de personas que necesita. Si os habéis fijado realmente lo que está hablando, tantas horas, las horas disponibles que tiene, las horas que tiene a cubrir, ¿no? Es una derivación, por así decirlo, de aquello que estábamos en los turnos de trabajo, que también los compañeros han sabido verlo también y así nos lo han explicado. Pues nada más. Muy bien, os agradezco, os felicito. Tanto a… ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie? Bueno, nada, decía que os felicito y si hay algún compañero o compañera que quiere comentar algo, pues puede hacerlo. Y si no, pues damos la clase por terminada y el día 18 continuamos con las presentaciones. ¿Alguien quiere comentar algo? A ver, profesor, tengo una tutoría… Ah, bueno, esto ha sido ya Frank, que no lo ha comentado antes. ¿Alguien quiere comentar algo? Sí, dígame. Sí, yo tengo una duda, profesor, sobre la clase de este viernes. Es que he visto que tienen también un grupo prácticas, las posiciones que serían presenciales. Vamos a ver, fíjate tú, es importante. Gracias, José Antonio, por aclararlo. De aquí en adelante, todas las clases van a ser online. Porque mirad vosotros, en novedades y anuncios, en la planificación de las próximas clases, todas las clases a partir de hoy, veis, todas son online. Y todas tienen una duración de hora y media. La del 18 de diciembre, hora y media, de seis y media a ocho, creo que son todas. La del 22 de diciembre, todas. Lo que haré será, para evitar que haya confusión o que no haya alguna persona que se vaya a presentar allí por despiste, lo que voy a hacer es el cuadrán, el cronograma de la asignatura, lo voy a modificar, de modo que, donde aparecen aquí grupos, grupos reducidos, lo voy a poner como online administración de operaciones. ¿De acuerdo? ¿Todos lo habéis entendido, José Antonio? Sí, gracias, profesor. Vale, yo lo modificaré, pero que de aquí en adelante todas son online y las presentaciones serán como hoy lo hemos hecho con SEAS y con Kipro. ¿Alguna pregunta? Ya no habría más clases de práctica, ¿no? Porque ya serían todas las presentaciones. Exactamente. Ahora consiste en ver los trabajos que habéis hecho aplicando los conocimientos de la asignatura a empresas reales, como habéis visto que han hecho los compañeros. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? Bueno, pues voy a detener la grabación y...